Y ve ahora estas patojas que no contentas con andar buscando quien se haga cargo del chiriz Se fueron a caerle nada más y nada menos que al reconocidísimo alcalde de San Juan Zacatepeque Juan Carlos Pellicer Ve al merequetenga en el que lo metimos Tan triste porque ni siquiera me has escrito ni me has dicho nada y yo venía con la noticia Yo la he andado consolando ahí porque la he visto llorando Ahí va de consolando y va de consolarla y ahora resulta que hasta embarazada está y tú le prestes a ir a la esposa por ella A lo mejor se confundió el sombrerudo, somos muchos los sombrerudos, no será neto Pero y Juan Carlos, ¿qué pasó? Yo soy el alcalde Vaya pues sí Yo digo que usted se confundió, debe ser en mixto No puedo estar equivocada, ¿cómo voy a olvidar esa barbita que tiene? ¿Cómo ven? Hasta tu sonrisa cuando me bajabas el cielo y la tierra y me prometías que ibas a dar a tu señora esposa ¿Qué pasó mi alcalde? Esa risita es de puros nervios Es que no puede ser que no te recordes de lo bonito que la pasábamos y de los mensajitos y del amor y de todo Yo me invito a ir con ella porque queremos que cumplas con todo lo que le prometiste Porque mira, ella está de luto, anda de la tristeza Y la verdad ¿Qué quería hacer para consolarla? Porque ella se quería hasta ahorcar, se quería matar Tomar unas pastillas porque ella está desesperada Sí, no va a estar desesperada, imagínate, está viendo visiones No, yo no estoy viendo visiones y con esas manitas que me acariciabas tan bonito, Juan Carlos Hasta mi amiga está de testiga ahí que he llorado, no he comido bien La amiga no puede estar de testiga tampoco porque... Ah, ¿verdad que no? Porque ahí estás afirmando Ahí estás afirmando que sí, que sí me prometiste Que sí me prometiste Que sí le prometiste, pero que yo no estaba presente No, 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 que no puedo ser testiga de lo que yo No, que no puede ser testiga porque al final, no sé ni la conozco, yo tampoco Ay, claro, ¿cómo yo? ¿Cómo no me vas a conocer? Si me aprendiste porque ella te traía ¿Por qué me hiciste eso, Juan Carlos? ¡Niegue a la criatura, mi alcalde! ¡Ese güiro no es suyo! ¿Qué bien?